Grupo de Oro Presenta Por tercer día consecutivo, habitantes de esta región mantienen un bloqueo sobre la carretera Zamora-Zacapú, donde decenas de camiones de carga han quedado varados debido a la imposibilidad de moverse por dicha rúa. Saúl Molina, representante de Bienes Comunales, exigió la presencia del secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, para hacer válidos los acuerdos del 15 de septiembre de 2011 y del 27 de septiembre de 2013, en donde se demandaba mayor apoyo del Gobierno Estatal para el cuidado de los recursos forestales. Estamos solicitando de manera inmediata al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal que cumplan los acuerdos pactados con fecha del 15 de septiembre de 2011 y el 27 de septiembre de 2013. Son unos acuerdos que se hicieron por la exigencia del pueblo, ya que la tala de nuestros bosques está siendo muy drástica y queremos que por favor ya frenen esto. Denunció que los recursos forestales de esta región son saqueados de manera indiscriminada por grupos de talamontes que también han emitido una serie de amenazas en contra de los habitantes de esta localidad. ¡Dice que queremos! Con imágenes de José Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!